O sea, de verdad me ha cambiado la vida por completo. Desde la primera hora estamos empezando, estamos solteros y estamos empezando a buscar una pareja. La hora de relacionarme con las personas a mi alrededor cambió. Aislinn Derbez nuevamente está en el ojo del huracán luego de que se confirmara una reciente noticia que se había mantenido como rumores a través de las redes sociales. Y es que recordemos que recientemente la hija de Eugenio Derbez se estuvo separando del conocido fotógrafo Jonathan Cubén. Y ahora su separación estuvo causando controversia luego de la manera en que ella estuvo revelando su soltería a través de las redes sociales. Una información que ha levantado sospechas sobre cómo sería entonces la relación entre ella y Jonathan Cubén. Pues tal parece entonces que Aislinn Derbez en realidad no estaba enamorada de Jonathan Cubén. Y a la menor provocación, simplemente lo cambió por Sebastián Yatra. De hecho, la hija de Eugenio Derbez estuvo confirmando su ruptura a través de las redes sociales, pero siempre estuvo dejando abierta la puerta a una nueva relación. Por lo que todo indica entonces que fue el reconocido fotógrafo Jonathan Cubén el que se encargó entonces de mandar a volar a Aislinn Derbez precisamente luego de verla tan acaramelada con Sebastián Yatra. Algo que además parece no importarle a Aislinn Derbez. Pues de hecho, recientemente, la reconocida hija de Eugenio Derbez estuvo entonces utilizando sus redes sociales para confirmar lo que fue su ruptura con el famoso influencer. Recordemos que el supuesto romance entre Aislinn Derbez y Sebastián Yatra surgió luego de que se compartieran una serie de fotografías en las cuales se veían juntos mientras estaban en Madrid. Pero lejos de quedar en unas simples fotografías, lo cierto del caso es que el coqueteo fue mucho más allá. Pues estos famosos comenzaron a compartirse una serie de mensajes a través de las redes sociales, pero la polémica realmente se generó luego de que la protagonista de A la Mala compartiera a través de las redes sociales una dinámica de preguntas y respuestas. Y fue en sus propias palabras que la actriz respondió nunca antes me había sentido tan plena y feliz soltera, antes solo ponía mi atención en la familia y la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía. Conectándome con viejos amigos, conociendo algunos nuevos y abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo. Recordemos que Aislinn Derbez, después de divorciarse del padre de su hija Mauricio Ockman, ella decidió justamente abrirse nuevamente al amor y también estuvo compartiendo públicamente la segunda oportunidad que se había dado. De hecho, fue en diciembre del año 2021 cuando esta reconocida actriz estuvo revelando que mantenía una nueva relación con el fotógrafo e influencer Jonathan Kubén. Y si bien dicen que un clavo saca otro clavo, en el caso de Aislinn Derbez, realmente todo esto es más apresurado, pues justamente esta reconocida actriz no había terminado su relación con Jonathan Kubén cuando ya estaba saltando a los brazos de Sebastián Yatra. Recuerda que si te gustó este video, puedes darle seguirnos acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.